Vamos al ligao, en casa de toto, que dice Julincoto, que hay lechón asado. Plátano volao, mira están por baúres, hay chayotes azules, yo conozco el trique, hay gandinga con pique y arroz con gandules, gandinga con pique y arroz con gandules. Una navidad, mire mi Puerto Rico, el grande y el chico, cosa de verdad, hay felicidad. Si se está gozando, si se está bailando, todos dicen brinquen, y yo me voy pa' Borinquen, cantando y tocando, me voy pa' Borinquen, cantando y tocando. Y sin buscar bulla, no seamos reacios, me voy pencase ni casio, y les peto la tuya. A comer marulla, a mí así adelantando, y yo sigo andando, como campesino, porque yo voy por el camino, tocando y cantando, voy por el camino en Puerto Roo, tocando y cantando.